qué onda chicos de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo de respawn hable en este caso ya metieron el evento halloween el cual vamos a ver lo que trae y lo que no trae a ver lo que vamos a ver los primeros bueno los primeros paquetes los que están en venta y lo sé de empleo el ser de empleador disculpa que está sonando esto por acá ahora vale chicos por lo tanto acá tenemos ciertos paquetes ciertos de todos los típicos que te compras y te da todo aquí tenemos solamente te da este un el pecho de que te da que da orte a las armas tóxicas y este rifle lol este está muy guapo y estas pistolas de oro bueno no son de oro solamente es un skin que es amarillo vale ella por acá tenemos premio número 1 sigilo premio número 2 ametralladora pesada premio número 3 detector y por acá tenemos muchísimos premios te dan premio número 5 la escopeta doble cañón con su repetido es que aparece de cocodrilo o de dragón no de cocodrilo vale premio número 6 escudo número 7 80 de oro y premio número 8 pantalones de empalador vale chico en este caso pues yo me equipado este este equipo como que quieran llamar bueno que se llame el charro negro no llevo estas armas pero no sé si es buena o son malas lo cual pues vamos a jugar con ellas lo que salga también me dijiste que jugarán ya el tema este del evento que creo que sale el hombre lobo ahí no sé yo pero la pk sale el hombre lobo lo cual quiere quiere decir que uno se puede convertir en el hombre lobo o algo así o yo que sé no sé pero ojalá te puedas convertir en el hombre lobo tú y tú ahí a ver chico ya esto ya haya salido esto aquí y bueno vamos a ver vamos a buscar duelo por equipo alguno me dije que juegue batalla yo no juego batalla porque no me gusta juego siempre batalla por equipo es más guay bueno chico ya estamos aquí vamos a ver qué tal nos va con él hostia o lo he matado guapa me se me ha pegado así como me estaba jugando acá muertos compañeros vámonos ya vamos 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 chico a matarle vale muerto que alguno me dice que soy un ladrón de chapa no soy un ladrón chico soy un rescatador de chapa a ver vale muerto vale me lo está quitando este tipo déjame quitarme mis víctimas si me gustaría correr un poco más rápido eso sí deberían de esponiar acá vale muerto bien a ver si ganamos esta partida chicos y así concluimos estoy en el evento se supone que todas las partidas son del evento no me equivoco porque no hay manera de que puedas entrar no se pudo puto para lo muerto como esta chapa estamos eso por ahí a ver a ver muerto si me mata virgen del carmen a ver vamos a recargar esta vaina no hay nadie por asca está arriba me lo quitaste hostia oh 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 lo mate yo te lo quites eh wey vamos a ver vamos 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 chicos este tipo está jugando con un sniper vale muertos doble kill mira que me roba mi chapa y yo no me enojo soy un buen un hombre bueno son buen samaritano octavo está bueno este traje bueno este kit yo no podía llamar que le llamamos que si se llama aquí ok genial a ver porque muertos bien cuántas bajas nos haremos unas 20 creo que no pero por si acaso sería guay dónde están hostia hostia oh 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 me ha matado me ha matado wey vamos 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 está todo con la dual pistol pistolas duales este tipo está con un sniper no sé porqué creo que este es del nivel bajo a ver Se convirtió en hombre lobo No ¿Y por qué se convierte y yo no? Porque soy negro Se convierte en hombre lobo No, no está convertido Parece que sí, ¿no? Se convirtió en fantasma O tiene un kit de fantasma Yo qué sé No me preguntes, no soy bueno en esto ¿Vale? Matamos a este tipo Tiramos una cegadora por allá ¿Vale? Le damos Te he matado ¡Eh! Lo he matado Si le queda nada de vida Yo volar O me parece a mí Vamos a tirar eso allá Tíralo Nadie por acá Sí, acá hay uno Vale, muerto ¡Madre mía! ¡Qué paliza! Vale, muerto Doble kill ¡Vamos, vamos, vamos! A por la última Vale, muerto ¡Oh, no! ¿Quién me mató? ¿Quién fue el puto? ¿Quién me mató? Vale ¿Cuántas bajas hicimos? Yo creo que una Veinte Diecisiete Dieciséis Veinticuatro Toma Pa' tu casa Crack A ver A ver El mismo mapa Debería haber una opción De votar por mapas Eso sí Ah, no, pues verá El único que estaba A nivel bajo Era el de dieciocho El demás Son nivel treinta y siete Y lo demás Nivel cincuenta Lo cual está bien No estamos jugando Con un solo tipo Que creo que era El que lleva Así que vamos a ver La cegadora No es un arma Que suela Utilizar mucho Yo solo utilizo El kit El kit De curación Vamos a ver Vamos a ganarlo Otra vez chicos Se supone que en el evento O no estoy en el evento O hay otra manera De jugar en el evento No lo sé A lo mejor sí Y yo no lo sé Y yo estoy jugando aquí Porque sí Oh, este mapa No lo había jugado Sí Creo que no Oh, wow Vale, muerto Uf Usted tiene mucha Uy Qué carajo Usted tiene mucha protección Este O la arma que lleva Ese tipo No hace mucho daño También puede ser otra cosa A ver Eh, what ¿Por qué siempre Cagan granadas? Pues mira Tres chapitas Vamos por ella Vamos, vamos Ah, me asustaste Wey Lol, 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 lol ¿Y este tipo ¿Dónde salió? ¿Por qué siempre Sueltan granadas? No comprendo Aquí Vale, muerto Vale, vale Muerto Bien, recargamos Que no nos venga Por detrás, eh Coge las chapas Compañero Me están disparando Ayuda No, no me están disparando A ver, a ver ¿Dónde están? Por acá Uy Mira, salieron murciélagos Eres tú Tiene la escopeta Doble cañón, eh Con su repetivo skin ¿Dónde están? ¿Pero por qué no cogen Las chapas? Ahí hay uno Eh, no le puedo matar What? Que la Brutal Que la Vamos perdiendo, eh No sé dónde están Spawneando Y... Vale No sé yo, eh ¿Dónde están saliendo? No los veo Joder, aquí está Oh my god Oh por Dios ¿Está campeando acá? Está por aquí, ¿no? Pero qué campero Mira, no se sale de aquí Esto se llama Esto es el camper Mira eso Tío, qué campero eres A ver ¿Qué haces? ¿Qué haces? Camper Campercito Estaba acá Solamente campeaba acá Mira eso Bien, 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 bien Bien Ok, vamos Vale Recargamos esto Están por allá arriba, eh Vamos a ir por allá arriba Creo que estaban allá No sé ¿Cómo se subieron allá? Ah, vale Por acá Están campeando acá Se sube por aquí Bueno, esto tiene Las armas esas Que salían ahí Las pistolitas Con su skin amarillo Ok No le vale No le vale, vale Creo que está viniendo El tipo por acá Doble muerto ¿Esto es spawn? A ver, a ver A ver Muerto Doble ¿Dónde está el otro? Oh, oh, oh Que me mata Que me mata Oh Buena, buena Ese estuvo buena, eh Casi, casi, casi Casi lo mato Antes de que me mate Están viniendo por acá Si no estoy mal De dao Es el gao Esta es mi chapa Ese es mi cadáver Oh Un Oh Que guarro ¿Por qué sueltan granada? 17-5 Bueno, los demás se han salido A ver Ok, nos salimos Había Hay forma de jugar El nuevo No, diga Estas son todas Bueno, chicos Lo vamos a dejar por aquí Espero le haya justicia Si no olvides A su like Su comentario Comparten Mi favorita Si no te han suficientemente Que se suscriban A este Y a mi otro canal Que está en la descripción Igualmente Que en mis redes sociales Así que quería ver Eso quería ver Si podía Si había otra manera Porque Se supone No sé Creo que Solamente podría ir Desde ahí No Esos son los Los únicos Modos de juegos Que hay ¿Cómo decía? Eh, no sé Bueno Espero le haya gustado Ustedes si así No viajan Su like Su comentario Comparte Si no se han suscrito A este Y a mi otro canal Que está en la descripción Igualmente En mis redes sociales Así que no siento más Yo me despido Disculpa Que lo haya repetido Dos veces Soy Jacob Play Y nos voy a hacer Un próximo Y hasta la próxima Chao Chao